Música 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 Oh, y los pájaros y todo ¿Te quieres sentar aquí con ellas? Ven, siéntate Que se quiere tumbar en ti Claro Qué grande le veo Ahora este bebé Pero la piscina de Loli de agua ya no se puede bañar mi amor Porque hace mucho frío Vamos a vestir con la fuerza Y llegaste al cielo oscuro Hasta la luna ¡Qué guay, Yule! Es el que tú querías Yo voy a abrirlo A ver, abre ¿Qué será? 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 Ya estás con tu pijama Ya estás con tu pijama T 80